Querido público, es un placer saber que usted está con nosotros y que continúa viendo estos programas que llevan como nombre mi trayecto en el arte. Y como usted lo sabe, es un programa del Instituto de Cultura del Estado de Durango y aprovecho para enviar un saludo de verdad súper cariñoso y afectuoso a todas las personas que se involucran en este programa. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a nuestros invitados que siguen siendo nuestro público, la gente que ha estado aquí entrevistada sigue como público. Y hoy tenemos a un pintor, a un hombre dedicado a los temazcales durante muchos años, a un hombre humanista. Y como usted va a ver, en su pecho está esa cruz que manejan los yoguis. También él entiende de todas estas cosas. Pero ahora lo vamos a ver en su vertiente de pintor y de patriarca de una dinastía de artistas. Entonces, Pepe Muñoz Michel, querido amigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Oye, Pepe, estábamos recordando hace un momento que nos conocimos más o menos en el 85, 1985, después de que yo regresé de la Ciudad de México por el asunto del terremoto, recordarás. Y desde ese tiempo tuve el placer de conocerte en un ambiente muy humanista y formador. ¿Qué recuerdas del grupo Maíz? Y ahorita yo digo por qué se llama Maíz. Ah, pues, recuerdo que tuvo su origen en la Ciudad de Guadalajara. Ajá. Ahí nos dieron algunas enseñanzas sobre este movimiento. Un maestro que nos aconsejaba que era el tiempo de que saliera a flote toda la cultura de nuestras etnias. Sí. De los pueblos originarios. Así es. Y con relación a eso me inquietó bastante y fue cuando abrimos aquí precisamente que nos diste tú el gran apoyo, ¿verdad? En aquel tiempo con una... Un saloncito. Con una casita muy decorada, sí me acuerdo. Y que hicimos ahí inclusive un evento así mucho, muy acogedor. Sí, maestro. Y con mucha enseñanza. Sí. Y este... Y bueno, pues, agradecido desde entonces porque pues lo que queríamos era proyectarnos, ¿no? Claro. Y me involucré en ello y es... Es el Grupo Maíz es Mancomunidad Universal de la América India Solar. Y me tocó hacer el logotipo, recordarás que me tocó hacer unas máscaras con una planta de maíz. Ah, sí. Y eso. Y bueno, qué placer de esos recuerdos. Sí. Y lo comento para el público porque siempre hemos estado involucrados en el arte y en el humanismo. Y de eso se trata también esta entrevista. Oye, Pepe, el asunto del arte, ¿cómo se te da a ti? ¿Cómo empiezas a pintar? Bueno, yo me daré eso porque empiezo a pintar en los pizarrones de primaria. Sí, muy bien. Buenos recuerdos. Porque ahí me dicen, ¿no? Me dicen, pase a dibujar la célula, pase a dibujar el mapa. Así, este, aparato digestivo. Sí, sí, sí. Y desde entonces ya me paraban a hacer los dibujos con colores. Y de ahí, pues, este, se va dando, ¿no? Claro. Bueno, el, este, yo pienso que este, este don se trasciende a través de la familia. Yo tenía un tío que pintaba muy, muy bien, un retratista famoso en Guadalajara. Ajá. Y yo veía sus dibujos desde chiquillo y me gustó mucho. Así, pues, se me fue dando. Y con el tiempo, ya después en secundaria, este, pues, vendía las caricaturas de los maestros. Ajá, mira. En prepa, las láminas de los compañeros las vendía. Y así me fui dando. Ajá. Poco a poco y pintando lo que se me ocurría a mí. Muy bien. Muy bien, Pepe. Oye, y, y luego, ahora la gran satisfacción de que tienes hijos licenciados en artes. Sí, sí. Hijos máster en, en asuntos relacionados con las artes. ¿Cuántos de tus hijos pintan? Así que se dedican cuatro. Ajá. Con una facilidad que me dijeron, quítate que ahí te voy. Ajá. Tengo, pues, ya los conocen, ¿no? Cuatro de ellos se dedican, dos de, dos de ellos, pues, están en la, en la cuestión de estar exponiendo, exponiendo, exponiendo. Ajá. Pues, pues, sí, ya te darás cuenta que hacemos las, ¿cómo se dice? Las exposiciones grupales. Ajá. Te estimo mucho a, a tu esposa Lupita. Sí, gracias. ¿Verdad? Tuve el gusto de conocerlos, pues, en aquellos años juntos. Sí, gracias. Y son un matrimonio muy formador, muy estable. Y todavía con muchísimas cosas haciendo. Eso es lo fascinante del ser humano creativo. Nunca, nunca, este, para de hacer cosas. Ajá. Ahorita, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de un, de un evento en donde se va a involucrar uno de tus hermanos aquí en Durango. Sí, efectivamente. Eh, tengo un hermano que radica en, en Senada. Ajá. Y con las mismas ondas, ¿no? Ajá. Maíz, y luego otro movimiento que se llama AU. Sí. Que es a, ajá, Acción por la Unidad Mundial. Sí. Y es un, ya, reconocido más o menos en la cuestión de astrología. Sí. Que le llaman en la astrosofía. Tiene muchos años en esto. Y este, y haciendo lo mismo que nosotros aquí en Durango. Ajá. Va a estar aquí el día 25, 26 de marzo. Sí. Y bueno, vamos a hacer algunos eventos donde está acordeamente invitado el público. Ojalá nos apoyen y trabajemos juntos. Entonces, eh, él trae, una inquietud con relación a, a la astrología que dice que el ser humano, eh, andamos sobre la vida tentando y, y chocando con cosas y no, no, no hallamos pues por dónde caminar en la vida. Ajá. Y él dice que conociendo un poco esto de, de los astros, pues uno más o menos hable un panorama por dónde conduce, y irse sin extraviarse tanto. Claro. Es más o menos lo que él, eh, no. Parte de, de, de su filosofía y. Sí. Ajá. Ahora, hay, hay, hay algo muy importante que sí me gustaría platicar. Sí. Eh, la, hablando de arte, ¿verdad? Hay un principio que nos dice que, eh, teotomatiscle. Ajá. Que es el arte de la vida. Teotomatiscle. ¿Según me acordaron? A ver, eso maestro. Yo también usé o cardiones desde, desde secundaria. Aquí está. Sí. Ah. Teotlamatilitzcle. Anda, pues por eso no lo podías pronunciar. Y, y ahí, y ahí está, este, el arte. El arte de saber vivir biológico y psicológico. Sí. Ajá. A esto me refiero con que sabiendo aplicar ese término, el arte. Porque estamos hablando del arte. Claro, claro. Y, y esto, esto me suena a el arte de la vida, maestro. Exacto. Porque fíjate, el arte de saber vivir y luego guía de la alimentación natural. No, pues definitivamente, este, qué bueno que veniste, maestro. No, está muy interesante. Claro que sí. Está muy interesante porque cuando agarras alguna determinación sobre tu alimentación. Así es. Te abre un panorama muy diferente. Entonces estamos en eso del naturismo, del yoga, de las tradiciones. Y pintando, pintando. Así es, Pepe. Por eso era tan importante entrevistarte. Fíjate que este es todo un estilo de vida saludable. O sea, tú eres una persona que con este ratito ya a quien nos esté viendo y a nosotros mismos, los que estamos aquí contigo, nos acabas de decir. Hay que alimentarse bien, hay que saber de naturismo, hay que saber de yoga, hay que saber de astrología, de psicología, de todo esto, porque te ha funcionado. Y esa analogía que pusiste, que menciona tu hermano, de que a veces los seres humanos vamos avanzando, pero vamos como tentando a ver con qué nos vamos a tropezar. O sea, qué mejor que ir conociendo estas fuentes de sabiduría ancestral, como el Grupo Maíz las promovía, ¿no? Sí. Oye, Pepe, ¿qué nos puedes comentar ahora de esta parte de los temas cales? Pues estamos haciendo precisamente, va a estar un hermano, este que mencionamos, Oscar Muñoz Michel, y queremos armar un temas cal. Digo armar, digo armar porque desgraciadamente se ha desviado un poquito esa enseñanza sagrada, y nosotros nos hemos dedicado a conservar la seriedad de este trabajo. Claro. Porque darnos el valor justo es una ceremonia donde se necesita mucho, mucho respeto hacia la naturaleza y hacia las personas. Y tratamos de que este trabajo no se desvirtúe, no pierda su valor esencial. Por eso a veces me invitan a algunos temas cales y hay que tener mucho cuidado porque pues no es recomendable que algunos jóvenes, sobre todo, les nazca hacer un temas cal. No está mal, pero siempre nos enseñan que hay que estar apoyados con alguien de mucha experiencia. Claro. A nosotros los ancianos nos dicen, pero hacer un temas cal es una responsabilidad muy grande, porque ustedes van a mover algunas energías. Sí, es que es un ritual donde se mueven energías y donde hay cantos y donde hay mucho calor por las abuelas que se encienden, las piedras, todo eso. A quien no conozca de temas cales, pues le invitamos que trate de acercarse y conocer de ellos. Y vamos a tener la oportunidad ahora en el próximo mes de marzo con la visita del señor Muñoz Michel, que viene de Guadalajara. Y también aquí en Durango hay algunos grupos serios que hacen este tipo de rituales terapéuticos. Los temas cales son netamente terapéuticos, pero es una purificación física porque estamos recibiendo el vapor del temas cal y es espiritual y bueno, se mueven muchas energías bien interesantes para el desarrollo humano. Maestro, pues qué bien que sigues en esto, Pepe, así te conocí hace tantos años y así sigues y es tu modo y tu estilo de vida. Me gustaría que regresemos a esa sonrisa de hace rato cuando hablaste de los bisnietos que pintan. ¿Qué sientes ahora de que hay tanta gente que ya depende de tu tronco, de tu árbol que formaste junto con Lupita? Pues sí, es que a medida que está uno trabajando se van acercando los jóvenes, los niños. Una vez estaba pintando yo ahí un trabajo y se acercó una niña como de ocho años más o menos. Y yo estaba viendo en la pintura un detalle que no me gustaba a mí. Estaba yo, tengo aquí como que no. Entonces, esa niña, Regina, por cierto, se acercó y me dijo, oye, abuelito, se me hace que ahí está como, me lo corrigió. La niña, lo que yo ya había visto, llegó y ella dijo, pues sí, es eso. Y detalles así que me quedo yo sorprendido. Pero es que desde, por ejemplo, César o todos mis hijos, yo me encargaba en trabajos. Y trabajos que no tenía a veces la herramienta y con tapas de las ollas y todo hacia los círculos. Y ellos estaban ahí siempre pasándome el pincel y lávame este perro chiquillo. Sí, sí, sí. Y donde yo les daba la libertad de que píntale pues aquí. Entonces, pues dicen que no hay mejor maestro que el que da la libertad para que la gente haga lo que quiera. Claro. Le di clases a un grupo de personas y querían pintar. Ajá. Y querían pintar. Y dije, bueno, vamos a pintar. Y entre paréntesis no sabían dibujar. Ajá. Al último salieron exponiendo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos traemos las siete bellas artes implícitas. Claro. Ya desde seres humanos. Como evolucionados. Y todos traemos algo que expresar dentro de estas siete bellas artes. Están latentes. Y a veces, entre paréntesis, el miedo o decir no sé, nos frena todas las cualidades que tenemos. Y nos quedamos en las sombras de nuestro ser. Sí. Entonces, habrá que abrir el corazón para expresarnos. Y de ahí agarra uno lo que es la vertiente del usar. Ajá. O sea, el saber usar lleva una enseñanza muy profunda. Pero si no usamos en estas artes que estamos platicando, nos quedamos con la inquietud y eso nos va como ensombreciendo el avance en nuestra evolución como seres humanos. Así es, maestro. Pues fíjate, acabas de hacer la síntesis que siempre pido que hagan los invitados. ¿Por qué la gente debe de involucrarse en el arte? Y con esto de decir, los seres humanos tenemos las siete bellas artes integradas ya, las capacidades latentes. Solamente nos toca desarrollarlas y ver con cuáles nos identificamos. Exacto. ¿Cuáles hacen eco en nuestro interior? Bueno, refiriéndome al eco, es el gusto por hacer tal o cual cosa. Oye, Pepe, excelente esta analogía que nos diste. De verdad te felicito por tu salud física, por tu salud emocional, por tu salud mental, por tu claridad mental. Nos sentimos de verdad las personas, he de decirte, las personas que como tú y como yo ya somos unos adultos, creo que nos sentimos comprometidos a decirle a la gente de nuestra generación, de nuestras edades, que también busquen cómo ser más felices día a día. Y el arte es una fuente de felicidad. Es un manantial. Es un manantial de felicidad. Sí. Sí. Pepe, ¿nos quieres mostrar algo más? Pues aquí muy rápidamente también ya te hace acordar que sacamos este librito. Ajá. Exactamente, sí. La dimensión de los pensamientos. Este libro es un libro, bueno, es tuyo. Sí. ¿Verdad? Tú lo escribes. Este libro, ¿dónde lo puede encontrar la gente? En las librerías está. Está aquí en las librerías de Durango. Ajá. ¿Puedes decirnos así, a grosso modo, qué van a encontrar aquí? Vuelvo a lo mismo. Yo, este, y todos nosotros siempre estamos escribiendo en papelitos, pensamientos, planes. Y yo siempre traía esa inquietud de escribir, de la inspiración de lo que sale. Claro, claro. Y leí un libro donde decía el autor, muy reconocido, decía, usted escriba, usted escriba, no se... Límite. No se límite, escribe lo que siente. Y con eso empecé a hacer papelitos y mi esposa guardó todos esos pensamientos, esos sentimientos y los fue acomodando. Y ella decía, ya tienes muchos papelitos, ¿por qué no los juntaste si es un libro? Exacto. Entonces yo le decía, pero yo, pues, yo realmente literato no soy, ¿verdad? Ajá. Pero me acordaba de ese libro y me agarré escribiendo. Y claro, sí. Y gracias a un amigo de Lisette, este, le dije, oye, tengo ganas de sacar un libro. Y dijo, dámelo, rápido, porque ya se le iba a acabar su tour. Y es una miscelánea de pensamientos. Es muy variado, trae de todo. Perfecto. Es muy cómodo y está ilustrado por un servidor. Mira, nada más. No, pues, este, hay que buscar este libro que leo público, porque independientemente de todos los pensamientos que trae y que es experiencias de vida, sé que aquí hay muchísima experiencia de tu vida. Lo voy a poner aquí porque Chava me está tomando la imagen. Trae unos dibujos fabulosos, maestro. Muchísimas gracias por mostrarnos este trabajo. Y bien, pues, mostrando este libro que se llama La Dimensión de los Pensamientos, de José Francisco Muñoz Michel, mostrando este libro. Y aquí tenemos a su autor. Ya lo escuchó hablar, ya lo escuchó decirnos todo lo que él piensa de la vida, del ser humano y de las energías. Por favor, sigamos los ejemplos de las personas que les ha ido muy bien en la vida con su estilo de vida, para que nosotros seamos felices. Muchísimas gracias a usted que nos ve y que está con nosotros semana a semana. Y Pepe Muñoz Michel, muchísimas gracias a ti. No, a ustedes, a ustedes. Gracias a los medios que me permiten estar expresándome. Y agradecido, agradecido con un hermano. Gracias. Un hermano que siempre se anda sonriendo, que es lo que aprendo de él y su sentido del humor. En la casa es una persona que todo mundo, que le digo saludate. ¡Ah, sí! Gracias, Pepe. Estamos para servirles. Tengo el gusto de conocer a tu familia. Sí. Pues bueno, sigamos en este quehacer del arte, de la vida y de todo y de los asuntos relacionados con nuestro querido Durango, que es cuna de artistas. Nos vemos la próxima, querido público. Disfruten. Hasta pronto. Disfruten. 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 Disfruten.